Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Después de un día agotador, prepárate para dormir y soñar. Mereces descansar y relajarte. Que pases buenas noches. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas el día de mañana. En La Paz, la mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 13 con un cielo totalmente nublado. En Cochabamba, la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 22 con tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. En Santa Cruz, la mínima será de 20 grados y la máxima llegará a los 30 con lluvias, así que por favor tomen sus previsiones. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. En Potosí, la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 14. En Oruro, la mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará a los 20. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente nublado. En Chukisaca, la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará a los 18 con tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. Ahora veamos en el resto del país. Acompañen Mazapando. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará a los 30. En Beni, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 28. En ambos departamentos, habrán tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. En Tarija, la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará a los 21 con lluvias, así que por favor tomen sus previsiones. Recuerda que debes cuidarte y cuidar de los tuyos. No bajes la guardia y mantén las medidas de bioseguridad en tu hogar, trabajo y a donde vayas. ¡Protégete! Ahora sí amigos, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!